Te voy a presentar a continuación 5 autos super resistentes que aguantan todas las pruebas, todos los maltratos y todas las cosas malas que le pongas enfrente Ya sean caminos malos, ya sean maltratos malos, ya sean inclusive que te olvides de hacer el mantenimiento de estos vehículos Más probable es que aguanten buen, buen tiempo sin molestar, sin dar mayores preocupaciones ni a mayores gastos de dinero a ninguno de sus propietarios Corramos que son 5 El primero de ellos que claro que aguanta durísimo y cualquier maltrato que le pongas enfrente es la Toyota RAV4 de la nueva generación Pero no solamente la nueva generación, quiero hacer un saludo honroso, un saludo pues de respeto a todas las RAV4 que existen ahí afuera Porque si muchachos, todas aguantan durísimo, todas aguantan muchísimo, esta camioneta es una de las más populares del mundo entero No solamente de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, no, del mundo entero Y es fácilmente saber por qué esta camioneta encaja muy bien en las SUVs de tamaño mediano, de tamaño pues compacto Que tienen buena claridad con respecto al suelo, que compite con los más grandes del mundo Y están pues en una buena posición, está bien posicionada la RAV4 para ser espaciosa, capaz para tener tracción tanto integral como también tracción delantera Un vehículo que es muy versátil y viene en una gran cantidad de versiones, desde las más básicas, sencillas, tranquilitas Hasta las híbridas, tracción integral y brutales que encontramos ahí Inclusive ya pronto estoy seguro que van a sacar una versión 100% eléctrica de la Toyota RAV4 Así de lejos llega este vehículo en la historia del mundo, así llega la RAV4 para quedarse Y por supuesto, quien sabe, quien tiene, quien ha probado esta RAV4, saben que aguanta todo Puede aguantar el fin del mundo, meteoritos que la quemes, que la avientes, que la metas bajo el mar, que la metas bajo el río Y por lo general va a salir bien librada y bien parada Feliz, se limpia un poquito por ahí los polvos y sigue su vida como si nada Como si fuera realmente un vehículo completamente indestructible Un tanque 100% japonés hecho para el mundo entero, a mi me encanta Independientemente de que la gente diga que tiene plásticos duros, que es muy aburrida, que es muy soce Que pues no tiene muchas cosas que ofrecer Para mi la RAV4 es de las mejores, especialmente pensando en la durabilidad y en la resistencia Otro vehículo que si este te quede darle su realmente mención honrosa es la Toyota Hilux La Toyota Hilux es el auto más vendido en América Latina No importa el segmento, no importa el tipo, no importa el tamaño La Hilux le gana a cualquier otro vehículo en venta Ya sea al Picanto, ya sea al Corolla, ya sea al Versa, ya sea la Toyota Corolla A todos ellos le gana la Toyota Hilux, que es el auto más vendido en América Latina Independientemente, repito, del segmento, espero se me entienda No importa el segmento, no importa el tipo del auto La Hilux se vende mucho más que cualquiera de ellos Esta es una camioneta que tiene motores diésel principalmente Tiene tracción delantera No tiene, en muchos casos, tracción integral Pero si la puedes conseguir en tracción integral, por supuesto que sí, 4x4 Pero la que más se comercializa es la tracción delantera Porque es más económica y porque la gente lo utiliza sobre todo para la ciudad Y para cargar cosas y para transportar Eso funciona muy bien con la Toyota Hilux Pero si quieres la 4x4, la que está lista para andar La que está lista para salir de la carretera y ser abusada También existe y no es muy costosa Y no es muy cara Y la durabilidad y resistencia que este auto ofrece es increíble En su parte interior tenemos muy parecido a cualquier otro Toyota Que podemos encontrar allá afuera Muchísimos plásticos duros Una pantalla de infoentretenimiento Bien acorde a la fecha en la que vivimos hoy en día Vehículo pues aceptable y si bien de diseño es increíble No le gana a otras pickups americanas En temas de diseño o alemanas Pero en tema de la durabilidad y resistencia Este vehículo inclusive lo han tratado de destruir de muchas maneras Y simplemente no han podido Y en sus nuevas generaciones sigue representando Sigue siendo una de las mejores opciones para allá afuera Este vehículo es brutal Una excelentísima camioneta que puede realmente cargar lo que fuera Y enfrentarse a los más grandes desafíos que a ti se te ocurra ponerla adelante La Toyota Hilux siempre estará lista Otro auto increíble, otra camioneta espectacular Que aguantaría lo que fuera que le pongas enfrente Ya sea el fin del mundo Pero lamentablemente no se comercializa tanto Es la Subaru Forester Tanto nueva como usada Este vehículo es espectacular A mi me gusta mucho Me encanta como se ve Y en sus nuevas generaciones está muy muy bonita Y tiene mucha personalidad Pero no olvidemos para que está fabricado este vehículo No olvidemos para que está fabricado este auto Está principalmente hecho, pensado y desarrollado Para la aventura Para que salga de tu burbuja Para que salga de tu zona de confort Para que salgas de la bendita ciudad que nos llena todos atrapados Lleno de contaminación, lleno de smoke y de estrés Para que pases unos buenos días Para que pases unas buenas vacaciones Y sobre todo para que conozcas la marca Conozcas la camioneta Y sepas recomendar a lo que es capaz Este vehículo te puede llevar por desiertos Por trochas Por montañas Por la ciudad Por todo lo que tú quieras De una manera muy muy buena Muy confiable y resistente Este vehículo si bien se ve un poquito más complejo Un poquito mejor equipado Un poquito más adelante Que lo que hemos estado viendo hace un momento En temas de equipamiento Con la pantalla Enfrenta de tenimiento La transmisión automática CBT Este vehículo es súper resistente No te dejes engañar por todas las cosas que ofrece Es súper 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 resistente A mí me gusta un montón Tiene tracción integral En absolutamente todas sus versiones No existe Subaru Forester Con tracción delantera O tracción trasera Todas tienen tracción integral Tracción CVT Por supuesto que sí Dirección electrónicamente asistida Y el motor Boxer Que es una de las magias de Subaru Y de la Forester Motor Boxer Que a pesar de ser distinto a los demás Ha demostrado en muchas ocasiones Y en muchas oportunidades Ser tan o más resistente Que el vehículo Más resistente Que tú puedas haber conocido Allá afuera Para mí la Subaru Forester Es de las mejores Tenemos allá afuera Es de las mejores Con más cualidades De durabilidad De resistencia Y por supuesto también Capacidad de aguantar maltratos Que alguna vez en tu vida Vas a conocer Te lo puedo garantizar Te lo puedo asegurar La Subaru Forester Es uno de los mejores representantes De durabilidad De resistencia Que pues lamentablemente No se comercializa mucho En esta parte del mundo Otro auto que también Puede aguantar lo que sea Y ya estamos alejándonos Un poco de las camionetas Es el Hyundai Elantra Que para mí está brutal Está increíble Y para mí también Por supuesto Son los mejores autos Más aguantadores Que existen en el mundo O sea Nada que ver En el mundo entero Este es un auto Complejo Sofisticado Deportivo Con unas buenas líneas Muy muy chéveres Muy distintas De lo que estamos acostumbrados a ver Es un vehículo Más complejo Es un vehículo Más exótico Por así decirlo Porque tiene unas líneas Increíbles Que le dan súper chévere Y que hacen que el auto Sea mucho más interesante De lo que en verdad es Pero abajo de todo eso Sigue la misma mecánica simple Sin turboalimentadores Sin realmente sensores Complicados Que nos den malos ratos Y que nos den pues Problemas adelante No Este auto es súper sencillo Súper básico Y inclusive En su versión Mejores equipadas Para mí Es un auto que Puede andar miles Pero de millones de kilómetros Maltratos Te puedes olvidar De su mantenimiento y todo Y vas a seguir andando De manera fiel De manera constante Y el último auto Que sí o sí Tiene que estar en esta lista Y muchos de ustedes Lo han probado No me van a dejar a mentir En esta versión 2023 Es el Nissan Versa Que tiene mismo motor 1600 centímetros cúbicos 115 caballos de fuerza Pero está rediseñado Está bonito Así que si te vas a comprar Tu verso ahorita Espera que se viene La nueva versión El facelift Y está mucho más chévere Mucho más interesante Con esta fase delantera Única de la Nissan Que está tratando de desarrollar Nissan Versa Es un auto que puede andarte Millones de kilómetros Años tras años Te puedes morir tú Y dejarle este auto A tus hijos A tus nietos Y les hacen Sus mantenimientos preventivos Correspondentes Tanto tú Como tus descendientes Lo más probable Es que vayas a estar Muy feliz De ver como este auto Dura tanto Es un auto seguro Ahora en su versión De mejores equipadas Incluye 6 bolsas de aire Que ni siquiera necesita tanto Porque su estructura Su durabilidad Y su resistencia estructural Es más que suficiente Para aguantar golpes Accidentes bastante mayores Y además también maltratos Porque este motor 1600 no tiene ni turbo Ni sensores Ni tonterías adicionales Que muchas veces Le hacen daño a un auto Y que no sirven Para muchas cosas El Nissan Versa No tiene nada de eso Tiene un interior mejorado Reacondicionado Pero sin abusar Sin exagerar Para mí es un auto Muy balanceado Muy bueno Y sobre todo Para efectos de este video Para mí Gracias a que cuesta Menos que muchos otros Uno de los más resistentes Y más convenientes De comprar Por favor Síganme en mis redes Sociales Oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link Directo Para que me puedas seguir Gracias Por favor Síganme en mis redes Sociales Oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link Directo Para que me puedas seguir Gracias Chau ¡Gracias!